Los vecinos acá, no sé si es por la tarde lluviosa, pero han encendido una fogata en medio de la prolongación de Ricardo Balvin hacia el oeste. ¿De qué se trata, señora, todo esto? Se trata que hace más de tres meses que estamos, estamos de acuerdo con el asunto de las cloacas, porque lo estábamos esperando hace muchos años. Pero dejaron todo así, abrieron todas las calles a la vez, no podemos salir, no podemos salir de ninguna calle. Están todas cortadas, 20, 21, 22, prolongación, vías, no tenemos por dónde salir ni por engranaje. Y tenemos que estar dejando las calles, los autos en la calle. Llamamos a la municipalidad y nos dijeron de que era Ocifa, que es el responsable. Vamos a Ocifa y dicen que es la municipalidad, pero nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo y nosotros hay gente mayores, hay gente embarazada, no puede entrar una emergencia, vos podés ver cómo están las calles. Es un desastre, estamos cansados y encima ahora vienen. La policía dice que cortamos, no cortamos porque pueden salir por el otro lado, no molestamos a nadie. Estamos reclamando, nada más, nada más que eso, queremos que nos arreglen las calles. Es lo único que queremos. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué piden los vecinos de Villa Industrial? Sí, acá estamos reclamando donde nos corresponde. Hace cuatro meses que nosotros estamos pidiendo esto ya. Yo estoy hablando en buena, le estoy pidiendo por favor. No, no hacen caso, no hacen caso. ¿Qué quieren que haga? Entonces, es lamentable y felizmente que...